Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Android Salvaje Hoy vamos a ver algo interesante, una pequeñita broma de Google Se trata del Pokémon Challenger, ¿de acuerdo? Que podemos encontrarlo si actualizamos nuestra versión del Google Maps Si lo abrimos y entramos, le damos aquí a buscar y ponemos empezar Nos aparecerá la opción para poder disfrutar de este peculiar juego para Google Maps Yo ya como lo tengo, ya me aparece Como podéis ver, volver al laboratorio Pokémon desde aquí es donde empezamos ¿En qué consiste esto? Como podéis ver los Pokémon, ¿vale? Simplemente tenemos que pinchar sobre ellos y ir capturándolos, ¿vale? Pincacho atrapado y podemos ver la Pokédex La información sobre los 151 Pokémon que están escondidos a lo largo de todo el mapa en Google Maps ¿Vale? Aquí tenemos alrededor de algunos, aquí tenemos un Raicho Simplemente toca atraparlos y ya lo atrapamos Ahora esto no consiste en capturarlo de ninguna manera Un Ampharos por aquí, ¿veis? Algo sencillico Y así podemos ir recogiendo todos los Pokémon Tenemos aquí un Baily al lado Y así podemos ir recogiendo todos los que encontremos a lo largo del mapa No creáis que es tan sencillo, ¿vale? Porque es muy grande el mapa y simplemente tendremos que buscarlo Aquí tenemos un Espeón Y un Locario ¿Bien? Esto es un auténtico vicio El único problema de todo esto es que solo dura hasta mañana, día 2 Porque simplemente fue una broma de Google Pero es posible que lo alarguen, ¿vale? Si tiene un éxito, pues a lo mejor funciona Bien, vámonos a ir a España A ver si encontramos aquí algo interesante ¿Vale? A ver, vamos a acercarnos por ejemplo a la zona de Alicante Aunque ya decían en los comentarios que pocos Pokémon o ninguno había en la zona de España También va un poquito lento en este dispositivo Así que bueno, también hay que darle su paciencia Simplemente como broma está bastante bien Como broma o como tal Un primer paso a lo que puede ser un Pokémon De esta forma en el mapa Bien, aquí no veo nada Vamos a alejarnos un poco Y vamos a buscar un pelín más arriba A ver si tenemos suerte Y por lo menos podemos cerrar este vídeo con... Pues eso, con algún Pokémon más ¿Vale? Por aquí no aparece nada Muchas veces tenemos que acercarnos más o acercarnos menos Para encontrarlo o no ¿Vale? Pero aquí no hay nada Deberíamos ir a las grandes ciudades Que seguramente allí se encuentre algo Porque por aquí no hay nada Nada, nada, nada Vamos a alejarnos un poquito Vamos a ir a ver ¿Dónde estamos? Vamos a ir a Francia A ver, a París mismo A ver si encontramos algo por aquí Vale, ahí hay uno Sí, ahí parece que hay uno Perfecto Ahí tenemos uno A ver si le podemos dar Vale, Kirlia y atrapado Bien, pues este es básicamente el funcionamiento que tiene el juego ¿Vale? Ya podríamos seguir buscando Y nada, simplemente encontrarlo y ya está Simplemente como acudido Y como sepáis un poco Que existe o que ha existido Y que a lo mejor, quién sabe Lo implantan y es divertido Pasa el rato ¿De acuerdo? Pues bien Sin otro particular Os dejo Bueno, os dejo el enlace De mi canal de Youtube Youtube.com Barro y salvaje Para que podáis ver más vídeos ¿De acuerdo? Y para que os suscribáis Y deis un like Que me paseo si os ha gustado Y para que podamos ver otros vídeos similares Pues un saludo Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra ¡Gracias!